Fui tu hombre, la condena que cumpliste El fantasma, desde que un día te reíste Nos separamos y después fuiste a buscarlo Te di las alas y volaste a su lado Pero que injusto es el destino que nos manda Que te pone junto a mi por la regala No puedo ser tu amante si el que llegue primero No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes Que el otro está a tu lado No puedo ser tu amante si yo recibo todo No puedo ser esclavo si yo te fui tu dueño No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes Que el otro está a tu lado Toma tu código Ayayay Sabor Estás cambiada Se te nota en la mirada ¿Quieres hablarme? ¿Y dónde salen las palabras? Te dejo la revancha Al menos en la tierra Yo he perdido una batalla Pero tú la guerra Pero que injusto es el destino que nos manda Que te pone junto a mi por la regala No puedo ser tu amante si a ti llegue primero No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes Que el otro está a tu lado No puedo ser tu amante si yo lo he sido todo No puedo ser esclavo si yo te fui tu dueño No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes Que el otro está a tu lado No puedo ser tu amante si a ti llegue primero No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes Que el otro está a tu lado No puedo ser tu amante si yo lo he sido todo No puedo ser esclavo si yo te fui tu dueño No puedo ser el otro porque tú bien lo sabes Que el otro está a tu lado ¡Ay a tu lado!